Esta canción que canto En tu cumpleaños Te la dedico a ti Querida mamá ¿Por qué me diste tanto Cuando era un niño? Hoy, hoy, en esta ocasión Te quiero felicitar Gracias Te doy Gracias Mamá Con un ramo de rosas Te he venido a cantar Recuerdo las canciones Que me cantabas Mientras que yo en tus brazos Me acurrucaba Suenan como campanas En mi memoria Los versos de amor Que recitabas Gracias Amor Amor Todos los dos Todos los dos Vivir